Bien, hola, ¿qué tal más de revistas? Recuerda dejar like y suscribiros a este canal, vamos con la noticia de hoy porque así la UEFA lo confirma y lo recuerda para el que no lo sepa. Si el Real Madrid gana la Supercopa de la UEFA, que es algo que tendría que ser así, esperemos que no haya sorpresa, en unos días Luka Modric se convertirá en el jugador con más títulos 27 en la historia del Real Madrid, dejando atrás a Nacho que se marchó hace unas pocas semanas, así que se convertiría en algo más que historia, que ya lo es, es historia del fútbol del Real Madrid, ya con 27 títulos sería una barbaridad de títulos, una exageración, y espérate que esta temporada no consiga llegar a los 30, ojalá sea así y se puede marchar con muchos, muchos títulos siendo el que más ha ganado en el mejor equipo de la historia del fútbol, así que bueno, así lo recuerda la UEFA para el que no lo sepa, para el que no se acordaba, podemos estar ante un momento también histórico para nosotros, porque oye, que un jugador sea el que más títulos gana con nosotros es una barbaridad, barbaridad para lo que es nuestra historia, así que estaremos muy pendientes y esperemos, como así tiene que ser, ganar esa Supercopa de Europa.